Chicos, me encuentro con Juan Alejandro Fernández representando Bogotá, un aplauso, qué rico estar aquí contigo. Gracias. Oye, qué gustazo que estés representando a los latinos en las carreras y también dices que vas a estar en Austin, Texas para lo del X Games. Sí, este año en junio vamos a estar corriendo los X Games en Austin. En Colombia estuviste participando en el Raw Tax. Platícanos de este evento. Sí, hemos estado viniendo a Colombia a participar en la Raw Tax Night Challenge de Colombia. Fue en las calles y fue muy divertida. Fueron hartos colombianos profesionales. Fue Montoya, Julián Leal, Gabri Chávez, Carlos Muñoz. Fueron hartos. Y me imagino que ellos son tus ídolos, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? A mí me decían llegar lo más alto posible, pero ahora el gol es llegar a manejar un supercar de rallycross. ¿Te llevas tus manos? ¿Sí lo conoces? Sí, es el team manager, el ingeniero. ¿Cuántas personas están atrás de Alejandro Fernández en las carreras? ¿Cuántas personas aparte de tu familia? ¿Cuántos son? ¿Cuántos romanos del equipo? Depende, en el equipo son como 10, pero ayudan a todos los del equipo y también tengo mi propio ingeniero y mi propio spotter, que es el que me dice si tengo alguien al lado o al otro lado o a donde estoy fallando en una pista. Tienes 18 años y yo me imagino que dentro de unos 4 años más, ¿qué consejo tú te quieres dar ahorita que estás chavito cuando lleguen 4 o 5 años? Me gustaría llegar a ganar el campeonato de lights y también el campeonato de los superpowers y ya desde ahí a ver quién puedo, si puedo traer más talento a la serie, más latinos o de pronto menores. ¿Tienes novia o no? No. ¿Por qué? No, porque no tengo, pero no tengo tiempo. Pero ¿cómo no? Llévala allá a un lado de ti, tú practica y ahí tienes a la novia. Bueno, pero es que a veces se pone celosa. Además, ya tengo una novia. Oye, me dice, se pone celosa. No, yo fuera tu novia y estaría así. ¿Ya vamos a bajarnos? No, no es cierto. Oye, qué rico. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros los vamos a dejar con más en la zona. Yo soy su amiga Vanessa Palomino. Nos vemos en la próxima.